Nosotros somos Saico Producciones, una organización de jóvenes de la UPZ 89. Nace alrededor del año 2018 con el único fin de poder apoyar a jóvenes que no cuentan con los recursos a costear una producción de calidad en cuanto a lo musical y lo visual. Entonces contamos con un estudio de grabación de audio y una productora independiente de video que siempre apoya a todos los proyectos de los jóvenes. Y pues nos vimos beneficiados con un proyecto de la Alcaldía Local de Chapinero en el cual logramos realizar un compilado de cinco canciones donde pudimos demostrar que a través de la música se puede prevenir y mitigar riesgos del uso de spa. Inicio básicamente con dos primos que son los productores de audio que en busca de un estudio de grabación deciden formar su propio estudio. Y pues con el tiempo se unieron con Mountain Vision y decidimos apoyar los productos internos de nuestro territorio. En cuanto a la producción de audio y de video siempre fue primordial ayudar a que los jóvenes ocuparan su tiempo libre de una forma diferente ya que las oportunidades no son muchas y somos propensos al consumo ya que vivimos en una zona bastante vulnerable. Que el radio es una nota, Chapinero es una nota.